Vamos a igualar por el método ion-electrón la molécula del agua que al desdoblarse obtenemos como reactivos el hidrógeno molecular y el oxígeno molecular. Como ya hemos visto en la anterior unidad, también la obtención del agua se puede trabajar mediante el método ion-electrón en medio ácido, pero ahora lo vamos a demostrar a través del método ion-electrón en medio ácido. El primer paso, ya conocemos, es desdoblar la semirreacción, o perdón, la ecuación inicial en dos semirreacciones. Como vemos, tenemos un único producto al lado izquierdo, es decir, la molécula de agua se va a desdoblar y va a trabajar en el lado derecho primero con el hidrógeno y la segunda semirreacción va a ser la misma molécula de agua, pero al otro lado va a trabajar con el oxígeno. Hemos desdoblado en dos semirreacciones. Siguiente paso, decía, según la regla, igualar los átomos distintos de oxígeno y hidrógeno, pero en este caso, como todos son oxígeno y hidrógeno porque es la obtención del agua, se elimina ese paso y vamos al siguiente, igualar oxígenos. E igualar hidrógenos. Para el caso de los hidrógenos, para la primera semirreacción, vemos que están completamente igualados los átomos, dos y dos. Pues vamos a igualar los oxígenos. ¿Qué me dice la regla? Que por cada oxígeno excedente de oxígeno en un miembro, se agregan en el mismo miembro moléculas de agua. Como hay un oxígeno excedente y no hay oxígeno a la derecha, agrego una molécula de agua en el mismo miembro. Y al agregar esa molécula de agua en el mismo miembro, se agrega el doble, es decir, el doble de uno es dos. El doble de radicales y hidróxido o H menos uno en el otro miembro. O en su efecto, o miramos, hay dos hidrógenos, por tanto agrego dos radicales y hidróxido al otro miembro. Vamos a la semirreacción segunda. Partamos con los oxígenos. Vemos un oxígeno a la izquierda y dos a la derecha. Por tanto, el excedente está al lado derecho. Una molécula de agua porque es excedente. Y el doble, el doble de uno va a ser dos radicales y hidróxido al lado izquierdo. Ahora veamos los hidrógenos. Vemos que la segunda semirreacción tiene dos hidrógenos y no hay hidrógenos al lado derecho. Por tanto, ¿qué dice la regla? Por cada hidrógeno excedente se agregan en el mismo miembro iones hidróxidos. Como son dos hidrógenos, agregamos en el mismo miembro dos iones hidróxidos en el mismo miembro. Y la misma cantidad, es decir, dos moléculas de agua en el otro miembro. Y hemos completado el paso de la regulación de átomos de oxígeno y de hidrógeno. Ahora vamos a igualar eléctricamente cada semirreacción. Son moléculas de agua completamente neutras. Su carga es nula. Cero. Vamos al lado derecho. Átomo de hidrógeno es neutro. Pero tenemos acá dos por menos uno, me queda menos dos. Por escala redox, vemos que estaba en cero y luego bajó a dos. Por tanto, esta es la ecuación o semirreacción reductora. ¿Cuántas unidades? Dos unidades que se convierten en electrones. Que las vamos a colocar al lado izquierdo, los electrones, porque es el lado más electropositivo. No se olviden que el cero y menos dos se miran con la escala red. Ahí se los muestro un poquito acá. Estaba en cero, bajó a menos dos. Estaba en cero y vino aquí. Por tanto, es la semirreacción reductora. Vamos a la segunda semirreacción. La molécula de agua es neutra. Tenemos aquí radicales. Menos dos por menos uno, menos dos. Menos dos por menos uno, menos dos. Menos dos, menos dos. Eso me da un total de menos cuatro. Vamos al lado derecho. Tenemos el átomo de oxígeno y las moléculas de agua completamente neutras. Valen cero. Estaban en menos cuatro. Y luego fue a dar a cero. Veamos. La escala redox estaba en cero. Perdón, estaba en menos cuatro. Y fue a dar a cero. Por tanto, es la semirreacción oxidada. ¿Cuántas unidades? Cuatro. Cuatro unidades. Que se convierten en electrones que se colocan en el lado más electropositivo. En su efecto, los voy a colocar los electrones al lado derecho. Por versiones de espacio, vamos a reducir la flecha. Y lo voy a colocar aquí adelante. Más cuatro electrones en este miembro. Porque es el lado más electropositivo. Para igualar eléctricamente, las semirreacciones, los electrones hallados, se intercambian. Es decir, el cuatro de la segunda semirreacción pasa a la primera. Y el dos de la primera semirreacción pasa a la segunda. Como observamos, son simplificables entre sí. Simplificamos. Mitad de cuatro me queda dos. Mitad de dos me queda uno. Uno. Y estos coeficientes se deben multiplicar a cada integrante de las semirreacciones respectivas. ¿Cómo se hacen? Totalizando las reacciones. Es decir, volviendo al estado original de la ecuación química. Entonces, totalicemos. Vamos. Dice que para totalizar solo deben haber agua a la izquierda. Veamos. Dos por uno. Aparecen estas dos moléculas de agua. Pero vemos también aquí moléculas de agua y moléculas de agua. Entonces, multipliquemos dos por uno nuevamente. Me van a quedar otra vez dos moléculas de agua. Uno por uno. Nuevamente otra molécula de agua. También al lado izquierdo vemos estos iones hidróxidos. Multipliquemos. Uno por dos. Me quedan dos iones hidróxidos. Hidróxidos, perdón. Uno por dos. Otros dos iones hidróxidos. Colocamos la flecha de reacción. Ahora vamos a trabajar todo el lado derecho. Porque tiene espacio, lo voy a colocar en el segundo párrafo. Veamos. Dos por uno. Me van a quedar dos hidróxidos. Vamos con el oxígeno. Porque eso me indica la ecuación inicial. Uno por uno. Simplemente me va a quedar un oxígeno. Pero vemos nuevamente iones hidróxidos a la derecha. Dos por dos. Me quedan cuatro iones hidróxidos a la derecha. También vemos moléculas de agua a la derecha. Veamos. Uno por uno. Una molécula de agua más a la derecha. Y uno por dos. Dos moléculas de agua. Al lado derecho. Hemos totalizado. Ahora vamos a eliminar sustancias repetidas. No olvidemos que si están en el mismo miembro se suman. Si están en miembros diferentes se restan. Y el excedente se coloca en el miembro donde están en mayor. Entonces, vemos moléculas de agua en el mismo miembro. Dos más dos. Cuatro más uno. Me quedan un total de cinco moléculas de agua al lado izquierdo. Tenemos también iones hidróxido en el mismo miembro. Dos más dos. Me suman cuatro iones hidróxido al lado izquierdo. Flecha de reacción. Tenemos dos átomos de hidrógeno. Solo un átomo de oxígeno. Tenemos cuatro radicales hidróxido. Y dos más uno. Tres moléculas de agua al lado derecho. Como vemos, seguimos teniendo sustancias repetidas. Por tanto, seguimos aplicando la red. Aún nos quedaron sustancias repetidas. Las restamos. Cinco menos tres. Me quedan dos. El excedente está al lado izquierdo. Por tanto, quedaron dos moléculas de agua a la izquierda. Aún vemos iones hidróxido en cada miembro. Restamos. Cuatro menos cuatro. Automáticamente se anula. Quedándonos al lado derecho. Dos H2 más O2. Hacemos la revisión final de cada átomo. Dos por dos. Cuatro hidrógenos. Dos por dos. Cuatro hidrógenos. Dos por uno. Dos oxígenos a la izquierda. Dos oxígenos a la derecha. Queda correctamente igualada la reacción química. Por método de un electrón. En medio básico.